Continuamos nuestro recorrido por el departamento de Santander, por eso les cuento que Luis Antonio Camacho nos tiene información acerca de la patente de la producción de panela líquida. Luis Antonio, muy buenos días, adelante usted con esta información. Luis Antonio, muy buenos días, adelante usted con esta información. La asociación de municipios de la provincia de Vélez Asprobel rechazaron unánimemente las pretensiones de patentizar un producto que aquí se hace desde hace más de un siglo, llamado miel de caña, y que según las pretensiones de los fabricantes de azúcar en el valle, la denominan ahora panela líquida. Estamos en este momento aquí participando en esta defensa por la no patente que está solicitando algunos privados, que obviamente afecta terriblemente la producción panelera. Si bien es cierto, desde la provincia y nosotros como alcaldes hemos sido los primeros que hemos estado al frente de también buscar la defensa de que esta cultura y esta tradición panela se mantenga, y por eso también estaremos trabajando al lado de Asprobel para ver cómo podemos certificar que esta tradición es patrimonio de nuestras regiones y patrimonio también de nuestros municipios paneleros. Estamos en un unisono, precisamente respaldando a esos cañicultores, a esos productores y comercializadores de la panela, porque no solamente nuestra región, sino nuestro país se vería bastante afectado, porque son más de 350 mil familias en todo Colombia que en estos momentos viven y dependen de la economía de la panela. Desde Barbosa Santander, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.